Con el fin de garantizar la seguridad de la ciudadanía durante este fin de semana en el que se celebra el Día de la Madre en Cali, las autoridades aseguran que se llevarán a cabo operativos contundentes teniendo en cuenta que esta es una de las fechas en las que más muertos violentas se registran. De acuerdo con el secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Andrés Villamizar, se priorizarán siete puntos en los que generalmente se concentran los homicidios, ubicados especialmente en el oriente y zona de la adera. Son los siete puntos de la ciudad que hemos identificado históricamente que concentran la mayor parte de los homicidios, estamos hablando puntos en el oriente de la ciudad, especialmente comunas 13, 15 y 21, estamos hablando del nororiente de la ciudad, especialmente en la comuna 6, estamos hablando de la adera, especialmente en las comunas 20 y 18 y también algunos puntos del centro donde estamos en este momento que concentran homicidios especialmente en personas en situación de habitante de calle. En los siete vamos a tener actividades, los tres días, viernes, sábado y domingo, y esperamos que los alcaleños pongan de su parte y nos ayuden a través del buen comportamiento de la tolerancia a tener tres días en paz. Por su parte, el general Hugo Casas, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que el pie de fuerza se reforzará con 121 informados más que llegan desde la región 4. Necesitamos el compromiso de los comerciantes que expendan el licor responsablemente, de los consumidores también que lo hagan responsablemente y tenemos una campaña de la alcaldía de la Policía Metropolitana para que las madres no permitan a sus hijos que le celebren el Día del Padre en torno al licor. Digamos que es una cultura que debemos acabar. Vamos a tener absolutamente cubierta la ciudad con apoyos que nos vienen desde la región, vamos a tener 120 policías más aquí en Cali. Las autoridades hicieron un llamado a celebrar este importante Día en Paz con un consumo moderado de licorias y evitar hechos violentos que conviertan las sonrisas de este día en lágrimas.